Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como podéis ver, estamos de vuelta en la casita del comando Eh... es de noche además, no es que se me haya ido la olla, no, 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 no No me he despistado, es que hoy vamos a hacer algo para lo cual necesitamos la noche Porque nos vamos a ir de acampada, ¡Woohoo! Y os voy a enseñar un comando con el cual podemos conseguir en Minecraft Manila Un montón de ítems, un montón de objetos, eh... para poder ir de... bueno, a acampar básicamente Antes de nada y como siempre, vamos a decirles hola a nuestros queridos amigos ¡Hola Manolito! ¿Cómo estás? ¿Bien, no? A ver, Pancracio, como siempre, pues ahí mirando al infinito Nada, Pancracio, tú, ahí, hola, eh, primer día que me saludas, ya te vale Pero bueno, como os decía, vamos a hacer unos cuantos, eh... unos cuantos objetos con los que podemos ir a acampar El primero de los cuales, eh... es un saco de dormir, lo vamos a hacer ahora Pero me voy a llevar todo fuera y nos vamos a ir porque, a ver, si acampamos en casa tampoco tiene mucha gracia, quiero decir O sea, lo guay de acampar es marcharse a algún sitio y explorar y... y... ¿no? Y que sea divertido así porque si no... a ver... hasta luego chicos, no os preocupéis que luego os traigo a acampar también Así que bueno, vamos a hacer así, vamos a ir a algún sitio Por ejemplo, vamos a ir allí, que hay un poco como de hierba, ¿no? A ver, vamos a acercarnos a esta zona Porque así... así tenemos una... un... un... sentimiento más aventurero, ya os digo Como de que estamos explorando y que realmente estamos explorando Así que vamos a venir por aquí A ver, ¿cuál... qué esplanada podría ser guay para hacer nuestra pequeña zona de acampada? Esta está chula, ¿verdad? Vamos a hacer así, vamos a limpiarla un poco ¡Woooh! Porque ya sabéis, si algún día queréis acampar en algún sitio Lo primero que tenéis que hacer es limpiar un poco de matojos la zona Para poner vuestra tienda, vuestro saco, esas cosas Y ya que me sacáis el tema del saco de dormir Vamos a hacernos un saco de dormir Como ya sabéis, siempre lo que hacemos es juntar unos cuantos objetos Y nos dan un huevo y con ese huevo podemos generar el que queremos, ¿no? En este caso vamos a lanzar tres bloques de lana Y vamos a lanzar... ¡Woooh! Tres hilos Y nos van a dar un huevo para poner un saco de dormir Así que vamos a seleccionar un lugar así, por ejemplo Y en este saco de dormir lo guay de todo es que si dormimos en él A ver, tal que así Como veis, estamos sentados Pero además el tiempo pasa O sea, no es como la cama que te quedas dormido y ya está Vas viendo el tiempo pasar más o menos Ves las estrellas moverse Y está muy chulo, la verdad Puedes salir cuando quieras Y puedes entrar cuando quieras Así que me ha gustado mucho También nos dan un huevo para poder quitarlo Pero eso no es lo que nos interesa ahora mismo Así que lo siguiente que vamos a necesitar Si queremos ser unos buenos campistas Es un fueguito, una hoguera, una fogata Vamos a lanzar así ¡Woooh! Y vamos a crear nuestra propia fogata Vamos a ponerla por aquí Así, por ejemplo ¡Pum! Ahí está, ¿veis? Hace un ruido un poco extraño Creo que tiene que ver con mi versión de Minecraft No os preocupéis Pero si lo hacéis con la que... Con la que os explica en el comando No tendríais que tener problema Voy a bajar un momento el sonido A ver si puedo bajar el sonido del fuego De alguna manera A ver Bueno, parece que ahora sí que lo tenemos controlado, ¿no? Así Sí que lo tenemos controlado Vale El caso es Que lo siguiente que necesitamos Cuando queremos acampar Y tenemos así Un fueguito creado Es unos trocos en los cuales sentarnos Para poder contar historias Descansar Todas esas cosas Para ello vamos a lanzar Cinco bloques de roble Y van a generar ¡Papá! Un tronco A ver Un leño es como un tronco grande A ver así Otro más ¡Uh! A ver ¿Por qué no se están generando? Madre mía ¿Qué les ocurre a estos... A estos pobres? A ver, vamos a coger este de aquí Un, dos, tres, cuatro y cinco Ahí tenemos otro Vale, genial Y el caso es que así vamos a generar No sé si los voy a sacar bien Tal y como estoy situado Pero bueno Así Genial ¿Veis? Así vamos a sacar unos cuantos tronquitos Eh... Con los cuales ¡Hola! Mira, hemos hecho uno gigante Pero sí Esto pondríamos uno a cada lado Y aquí nos podemos sentar Y contar historias ¿Veis? Contar historias al fuego ¡Uh! Mi cabeza se está volviendo loca ¡Ja ja ja! Ahí está Pero bueno, nos podemos sentar para un lado O nos podemos sentar para el otro O sea, así Sería ¡Pum! Ahí Bueno, aquí no sé qué me está pasando con la cabeza Creo que es una cosa de la cámara Pero bueno En caso es que nos sentamos Contamos nuestras historias Nuestras cosas Hacemos nuestros Si somos de Estados Unidos Hacemos nuestros marshmallows Y nuestras mierdas Todas esas cosas divertidísimas Lo siguiente que vamos a hacer Es una mochila Aunque Si os digo la verdad La mochila Antes Probando esto Con mi versión de Minecraft No me salía tampoco Vamos a ver si tenemos suerte Y podemos hacerlo Para hacer nuestra mochila Porque obviamente Nos queremos llevar cositas de casa Como comida Embutido Morcillita Para poder hacerlo En el fuego Pues vamos a lanzar Cinco pieles de conejo Ahí He lanzado cinco He lanzado Bueno, da igual Y tres de esto Y ahí nos hace una mochila Como podéis ver Mira, esta vez sí que ha funcionado Entonces en la mochila Lo que vamos a poder hacer Uh, a ver Lo que vamos a poder hacer Es lanzar cosas que meter Creo, eh Si no me equivoco A ver ¿No? ¿Así no funcionan? ¿Y cómo? ¿Y cómo la hago funcionar? Ahora Ahí está Metemos nuestras cosas Que no vamos a utilizar más Por ejemplo Así Entonces ahora Solo dando vueltas En teoría Debería de salir de aquí Y ponerse en nuestro inventario No sé si esto funciona realmente así O no O qué Pero A ver Pero hay una manera de cogerla con la mano Y de que salte a nuestro inventario Ya os digo No sé exactamente cuál es Pero Esto debería de funcionar de alguna manera así Yo a la gente le he visto hacerlo así Quiero llevarme la mochila de excursión Pero bueno Hay una última cosa que podemos hacer Eh Para Para cuando nos vayamos de acampada Y esa es Trampas para animales Bien es sabido Que Bueno Hay muchos peligros por ahí fuera Puede haber osos Puede haber Eh Cocodrilos Puede haber Otras alimañas que nos hagan daño Así que es importante poder hacer Eh Trampas que nos mantengan seguros Para ello Vamos a lanzar Una trampilla de hierro A ver por aquí Uuuu Y dos barras de metal Y vamos a hacer Una trampa para osos Vamos a lanzar otra Vamos a hacer un par más Así Y otra más Y un par así Uuu Esa nos ha generado A ver Ahí Vale Ya lo tenemos Y estas trampas son muy sencillas de poner Eh Alrededor de donde estamos Vamos a hacer así Pong Uuu No se me ha generado Ah ahí Ahí Que he puesto la de remove Vale Así Así Y así Y ahí tenemos nuestras trampas Lo que va a ocurrir ahora Es que cuando hay animales Eh Que vengan a las trampas Se van a atascar Por favor Que aparezcan unas cuantas vacas Oh mirad Son vacas Uuu Y una está muy loca Está volviéndose loca Pero bueno como veis Tenemos las trampas en el suelo Y lo único que tenemos que hacer en este caso Es atraer a las vacas Hacia aquí Esto lo voy a hacer para Para agilizar Y como veis Plas Plas Se quedan enganchadas en la trampa Es genial Eh No las mata ni nada Simplemente las deja enganchadas Así que aquí Así que aquí se quedarían Los bichos que vengan a atacarnos Eh Hay una forma de liberarles Eh Y es Eh Con una palanca Esto La palanca Si la renombramos en el yunque Y le ponemos Eh Trap lever Eh Al pasar por encima Deberíamos de poder abrir las Las trampas ¿No? Pero en cualquier caso Tenemos también Eh Otro huevito que nos dan Con el cual Opa Ahí 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 ¿Por qué no le puedo dar? Así Ahí Ah Ahí Y podemos quitar la trampa Así que no os preocupéis Porque ningún animal Ha sido dañado Durante la grabación De este episodio Así que nada Espero que os haya gustado mucho Eh Todas estas eran las cosas Que os traía Además Antes de mancharnos También vamos a apagar el fuego Porque como buenos campistas Hay que apagar el fuego Cuando terminamos Ahí está Así que nada Espero que os haya gustado mucho Eh Que si vayáis a acampar Que os sacáis fotos En Minecraft Y me las mandéis Con vuestra zona de acampada Eh Espero que la próxima vez Podamos ir con Manolo Y con Pancracio Porque creo que no les ha gustado mucho Esto de que me vaya sin ellos ¿Sabes? Y la mochila esta Maldita sea Espero que vosotros también Podéis coger la mochila Porque a mí me ha troleado La mochila Maldición Ahí se ha quedado Pero bueno Tenemos nuestras cosas dentro No pasa nada Así que espero que os haya gustado Mucho este comando Os lo dejaré en la descripción Eh Para que os lo podáis descargar también Recordad que no necesitáis mods Ni nada Es en Minecraft En Minecraft Vanilla Así que Eh Espero que os haya gustado el vídeo Como os decía Que lo botéis Si es así Y nos vemos en el próximo Hasta entonces A esparcerse mapeches Manteneros alejados De los creepers Ahí no pasa nada Oh no Se ha terminado el vídeo ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Que no cunda el pánico Si le pegas a mi careto Que tengo aquí A mi lado Puedes ver el último vídeo Que he subido Y además Si le das al botón de suscribirse Que está justo ahí abajo Y es súper sexy Súper amigable Y muy salseante Pues te enterarás De cada vez que subo un vídeo Y así no te pierdes ninguno Y nos lo pasamos bien Y aparecen unicornios De gominola Y algodón de azúcar Y todo es fantástico Y no muere nadie Y los creepers Los petan el culo